Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Chollos, ofertas y promociones Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos Cada día antes que nada recordaros como siempre que ya tenemos Canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí O en la descripción del vídeo al finalizar O donde tenéis todas nuestras redes sociales De esta manera seréis los primeros en entraros de los chollos, ofertas, promociones Y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube Lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta la central de mi blog O donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones De las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube Para lo largo de todo este tiempo tenéis promociones Todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias Plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos Cada una deja de funcionar la eliminamos Que por el contrario hablamos de alguna nueva La añadimos a esta lista Tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corda Y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad Cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento Y vamos a hablar de esta fantástica oferta que nos lleva para PS4 Y es que tenemos PlayStation Gran Turismo PS4 por 29,90 Además actualizable a PS5 De forma completamente gratuita Por lo tanto es un precio magnífico En la descripción del vídeo como siempre tendréis un enlace Y hacéis clic a ese enlace El va a llevar hasta aquí Margen izquierdo Diferentes fotografías Restos, características y especificaciones Muchas y buenas valoraciones Cómo podremos comprarle por ese precio tan bueno Por muy fácil Hacéis clic en el enlace A la descripción del vídeo Os llevará hasta aquí Además donde pone añadir acceso a comprar ahora Añadiremos al carrito Introduciremos la dirección de correo electrónico Contraseña Dirección de envío Datos de pago Y listo A los pocos días Los recibiréis cómodamente en vuestro domicilio Es un producto que vale más de 29 euros Por lo tanto no nos van a cobrar gastos de envío Por lo que pase de si el producto valiera menos de 29 euros Pues que nos cobrarían gastos de envío Cómo podemos evitar que nos cobren gastos de envío en Amazon Por muy fácil o bien comprando siempre Productos y pedidos por encima de los 29 euros O por el contrario siendo miembros de Amazon Prime Por ello en la descripción del vídeo Te dejo el enlace un vídeo de Amazon Prime En el enlace un vídeo de Amazon Prime En donde te explico cómo conseguir 30 y 90 días gratis de Amazon Prime Para que durante este mes de noviembre Te olvides por completo los gastos de envío de Amazon Y te dediques y te centres En lo que de verdad importa Que es aprovechar las mejores ofertas y chollos de Amazon Como las que os proponemos en este canal De YouTube Nada más que añadir Simplemente si te gustó el vídeo Te animo a que dejes un like No te olvides de suscribirte al canal Estamos aquí como siempre Nada con nuevos chollos de ofertas Adiós